Hoy el Consejo de la Judicatura sorteará los casos para las pruebas orales de los 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Estos exámenes iniciarán el sábado 7 y terminarán el miércoles 11 de septiembre. Será en el Complejo Judicial Norte donde los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia deberán concurrir para rendir sus exámenes orales como parte del proceso de evaluación. Según el vocero del Comité de Apoyo, es el tercer procedimiento con el que avanza el cronograma. Conforme se había establecido, no es una lucha entre iguales. Nosotros vamos a observar cómo el juez ha aplicado ciertas técnicas legales que existen. No hay nada de subjetivo, simplemente nos referimos a la metodología establecida por el Consejo de la Judicatura. Las examinaciones orales serán el sábado 7 y domingo 8 de septiembre a las 7 de la mañana, el lunes 9 de septiembre en la tarde y nuevamente martes 10 y miércoles 11 de septiembre en la mañana. Los jueces tendrán una hora 45 minutos de examen y los conjueces una hora 30 minutos. Sorteen unas causas de aquellas expedidas por los magistrados que están siendo examinados y estas sentencias de estas causas se les pone en conocimiento tanto de los señores magistrados como del Comité de Apoyo a la Evaluación. Los señores jueces concurren con nosotros, se reúnen con nosotros y hacen una exposición de cómo fue la motivación para dictar esa sentencia. El sorteo de las sentencias para revisión se realizó el pasado 19 de agosto en el Consejo de la Judicatura. Los miembros del Comité aún las revisan según los lineamientos. Son muchas causas, hay algunos compañeros que están revisando aproximadamente 96, 100 sentencias, entonces evidentemente es algo que no se puede hacer de forma inmediata, intenta poco al apuro, hay que hacerlo bien porque estamos haciendo un trabajo que es muy importante para el país. El Comité continuará trabajando a fin de entregar su informe a fines de este mes, es decir, en octubre será el Consejo de la Judicatura el que anuncie los resultados de la evaluación a los jueces. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.